Este es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente, es una oficina que vamos a incluir como un proyecto de ejemplo, pero que actualmente aún no está, y vamos a ver cómo yo voy a ir calculando este proyecto y en este caso la compartimentación es un tema que hasta ahora no estaba del todo bien encaminado y que ahora en este entorno 3D se ha permitido una mayor facilidad a la hora de introducir y comprobar estas particiones verticales, de forjados, de qué resistencia al fuego tienen que tener ciertos muros y a la vez ciertas puertas cortafuegos, sobre todo aquellas puertas que comunican sectores de incendio, que comunican vestibular de independencia, escaleras protegidas, etcétera. Desde este menú vamos a poder realizar la introducción de estas particiones y algo muy interesante que voy a hacer es ocultar el modelo, porque ahora mismo estas particiones están incluidas en el interior de los muros y si yo oculto el modelo vamos a poder visualizar dónde tenemos estas particiones separando, en este caso, un local de riesgo de una escalera especialmente protegida, un vestíbulo de independencia y el sector, en este caso el administrativo. Vale, para que veamos, voy a quitarlo, que esto a ver si es interesante tenerlo antes, a ver, yo quito este, quito este, voy a ocultar el tooltip y si yo calculo ahora mismo, el programa nos va a decir que tenemos errores, es decir, me va a decir que debo disponer de la partición adecuada para separar correctamente este local de riesgo de este establecimiento, como en este caso de la escalera, del aseo, etcétera. Y a su vez que debemos introducir también la puerta corta fuego correspondiente, ¿vale? En este caso yo puedo realizar la introducción de esta partición vertical manualmente, ¿vale? Clicando, dándole una altura, un tiempo de resistencia al fuego, como podéis ver aquí y clicando sobre los puntos adecuados para separar correctamente, ¿vale? Esto es algo que es totalmente novedoso hasta ahora en el Zip5-CTE, no podíamos realizar esta comprobación, ¿vale? Debido a ese interfaz de OCDE, sino que tenemos un requisito de esa, y ahora mismo lo que tenemos es esa introducción, ¿vale? Con ese tiempo de resistencia al fuego y, todavía más interesante, sería la exportación a Bing Server para que posteriormente a una aplicación como pudiera ser Construction Systems, fuera capaz de leer estas particiones y aplicar estos requisitos de, pues, este trozo de muro debe tener una resistencia al fuego de 60 minutos, de 90, de 120, para que podamos realizar el diseño, ¿no?, de cada uno de los elementos constructivos de forma correcta, partiendo con la mayor cantidad de información posible, no solo de incendios, sino también acústica, de conductos, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer no es introducir, ¿vale?, que ya es una herramienta muy útil, sino que directamente voy a generar estas particiones, ¿vale? Como podéis ver aquí, a la hora de dimensionar, yo puedo dimensionar las vías de evacuación, que me va a dar un ancho mayor o menor en función de la cantidad de gente que atraviesen esas vías de evacuación, sino que voy a generar particiones, ¿vale? Voy a generar una partición, voy a generar las particiones verticales y horizontales y las puertas cortafuegos, y en caso de ser necesario, es posible que yo haya dimensionado, haya introducido particiones que no sean necesarias. Pues, también puedo eliminarlas. El programa me avisa si yo tengo algo que no cumple con los requisitos, si yo he introducido un elemento que diferencia una pared del mismo sector, pues, el programa va a decir que no es necesario y, en este caso, lo puedo eliminar desde la generación, ¿vale? Y, una vez que yo genero, ya me han desaparecido los errores y, si oculto el modelo, puedo visualizar esta partición de aquí, ¿vale? Es interesante saber que no solo me está introduciendo la partición, sino que me la está introduciendo con el tiempo de resistencia adecuado para ambos sectores. En este caso, para el sector y local de riesgo, necesito que su separación sea de 90 minutos, como podéis ver aquí arriba a la derecha, os explico. Y, para la puerta cortafuegos, vemos una resistencia de 45 minutos, ¿vale? La correspondiente a locales de riesgo bajo en el CTE, ¿vale? Pero, en este caso, podría ser cualquier tipo de configuración que tengamos aquí, ¿vale? Podríamos realizar una puerta que sea de 60 minutos o exigirle que deba haber un vestíbulo de independencia de comunicación, como sucede en este vestíbulo de independencia, ¿vale? Que la puerta tiene una resistencia al fuego de 30 minutos, ¿vale? Y es el, es, al generar, me ha dimensionado este tiempo que tenemos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!